No me digas que me quedes, me quedes, lejos, te mueres, y es el dedo de la alma Y si te soñaba, no me amas, pero hechos, no palabras, y el miedo de algo así no me amas Otro santo sebrado, en el ingreso sebrado, no lo llenara Sebrada de pedazos, el hombre en un payaso, el hombre en un par de paz Otro santo sebrado, en el ingreso sebrado, no lo llenara Otro santo sebrado, en el ingreso sebrado, no lo llenara Atriz de la depression, de la suchen sebrado, no se Gamecasteraa Seguida entra en el ingreso sebrado, no lo llenara Seguida entra en el ingreso sebrado, no lo llenara Seguida entra en el ingreso y la cárcel, no lo llenara Ifo, te muero, ¿verdad? Es toda mi vida ¡Vamos! 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 Si se trata de pecas, si quiero conmigo aplausos, quiero conmigo heredad. ¡Y te lo dices! ¡Toma! 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 Y así su estado y no te come, no crees y sus palabras, no 所以 los niños que ними stevenka. Entonces todos y todas ścianak nodz de vestu del集! ¡Suscríbete al canal!